Música Mi cuesta altura es sombra Que en el muro ya no ríe No, ya no contá Que ya no siente nada Que ya no pienso Y esta monotonía del progreso Si es que no tengo nada Nada, nada, nada Más que el venta Y las cosas en el muro no ríe No, ya no contá Que ya no siente nada Que ya no pienso Y esta monotonía del progreso No, ya no contá 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 Es la monotonía del progreso Es la monotonía del progreso Let's go Let's go